Dame algunos votos Dame algún curul Dame un ministerio En la votación Dame una bancada Es una obsesión Dame un presupuesto Nuevo gobierno Dame poco a poco Tu integridad Da con sacrificio Tu felicidad De llevarme a la cima del cielo Donde el robo y silencio es total Donde el pisto te limpia las nalgas Y yo robo al pueblo al final Y llevarme a la cima del cielo Donde todo puedo mandar Donde chupo la teta de dos Y yo robo siempre el final Dame un voto nuevo Dame impunidad Dame pleitesía Campaña electoral Dame un mía mía Give me the power Dame un puesto ahora En el Congreso Mira mi sonrisa Mira mi sonrisa Y mi serenidad Dale a mis mentiras La posibilidad De llevarte a la cima del cielo Donde el robo y silencio es total Donde el pisto te limpia las nalgas Y yo robo al pueblo al final Y llevarte a la cima del pueblo Donde todo lo puedo mandar Donde chupo la teta de dos Y yo robo siempre el final Donde chupo la teta de dos